Buenísimos hermanos, muy buenos días. Con cuánto gozo celebramos hoy la solemnidad de San José. Su intercesión, su humildad, su obediencia a la voluntad del Padre. San José ruega por nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, venid, adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Cristo el Señor en esta solemnidad de San José. Escuchen que cosa y cosa tan maravillosa. Un Padre que no ha engendrado a un hijo, a quien otro engendra. Un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta. Cria al que lo crió y al mismo sustenta que lo sustenta. Manda a su propio Señor y a su Hijo Dios respeta. Tiene por alma a una esclava y por esposa a una reina. Celos, tubo y confianza, seguridad y sospechas. Riesgos y seguridades, necesidad y riquezas. Tuvo en fin todas las cosas que pueden pensarse buenas. Y es de María esposo y de Dios Padre en la tierra. Amén. Si meditas este himno, comprendes la grandeza de San José. Un Padre que no ha engendrado a un hijo, a quien otro engendra. El hijo engendrado por el Padre Dios. Un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta. Su no protagonismo, su humildad y el cumplimiento de la misión. En una total entrega a la voluntad del Padre. Con el discernimiento, la luz del Espíritu Santo para leer los acontecimientos de cada día. El trabajo honesto, responsable, hecho para la gloria de Dios. Tiene por ama a una esclava. María, he aquí la esclava del Señor. Y por esposa a una reina. Los pastores vinieron presurosos y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti. Y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los pastores vinieron presurosos. Y encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y Simeón los bendijo. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejercitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos, todos, bendecida al Señor. Vientos, todos, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Tempanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, su Señor. Y lo ensalcen con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Frutos de la tierra, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Zetas, eos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes, bendecida al Señor. Ananías, asarías y misael. Bendecida al Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, bendecida al Señor. Bendecida al 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 Señor, bendecida al Señor. José y María, la madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él, y Simeón los bendijo. Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre y partió para Egipto, y allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Simeón por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se levantó José y tomó de noche al niño y a su madre, y partió para Egipto, y allí permaneció hasta la muerte de Herodes. Escuchemos la palabra tomada del segundo libro de Samuel en el capítulo 7, versículo 28. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Acuérdate de nosotros, bienaventurado José, Lo nombró administrador de su casa, todos. Señor de todas sus posesiones, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, lo nombró administrador de su casa. José se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que de Cristo habían anunciado los profetas, que sería llamado Nazareno. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. José se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que de Cristo habían anunciado los profetas, que sería llamado Nazareno. Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos, y digámosle suplicantes, con tu justicia, Señor, danos vida. Podemos rezarlo todo el día, con tu justicia, Señor. Y la justicia es Jesucristo. El Padre con Jesucristo nos da la vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe, para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, haz que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre del universo, de la obra de tus manos. Y haz que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Presenta al Señor la súplica que tienes en este momento en tu corazón. Vamos a rezar por ti. Y recemos así los unos por los otros. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tum, albenia regnum tum, fiat voluntas tua, sicud in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum dan ovis odie, et dimite novis debita nostra, sicud et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos amalu. Dios Todopoderoso, que en los albores del Nuevo Testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación, haz que ahora tu iglesia, sostenida por la intercesión del Esposo de María, lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la resonancia, lo que el Espíritu Santo te ha movido en tu corazón, que virtudes de San José, tú captas, aferras, pides que puedas tener. Cómo te anima a trabajar en la tierra con los ojos puestos en el cielo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Gracias, Madre, por tu presencia! Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. ¡San José, ruega por nosotros!